Muchos nos estáis preguntando cuánta gente ve World Padel Tour a través de Movistar y ya que World Padel Tour no dice nada, aquí hoy os traemos todas las respuestas Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, os vamos a traer todas las respuestas que aseguro os van a sorprender sobre todo lo relacionado con las audiencias de World Padel Tour en la televisión de pago en el caso de España es Movistar Plus pero antes de nada os recuerdo un par de cosas muy importantes la primera que tenéis un 10% de descuento en Padel Point, tanto en tienda física como en online la segunda, que para nosotros es súper importante y para vosotros es gratis estar informados del mejor Padel y suscribiros a este canal así que a nosotros nos vendría genial y si además os gusta el vídeo pues dadle al like y dejad todos los comentarios, pasar el vídeo porque esta información creo que muchos nos la habéis pedido y merece mucho la pena Como ya sabéis analistas, World Padel Tour no facilita este tipo de informaciones no lo hacía habitualmente y ahora que todo va por televisión de pago y tampoco por la aplicación dan ningún tipo de información así que nosotros nos hemos puesto a investigar hemos intentado conseguir todos los datos posibles y eso lo vais a ver en este vídeo información obtenida desde Fórmula TV una referencia en este mundo y la verdad que os va a llamar la atención, ya os digo, seguro pero vamos a empezar hablando por orden cronológico ¿qué quiere decir esto? que ahora los partidos salen desde primera ronda de cuadro y a través de la aplicación algo que por cierto antes no se daba emitir todo el cuadro y que es verdaderamente positivo aunque todavía queda ese pequeño matiz de empezar desde el martes no sabemos por qué pero generalmente empiezan desde el miércoles World Padel Tour bueno, más allá de eso vamos a empezar a dar todos los datos relacionados con la aplicación de World Padel Tour usuarios, notas, absolutamente todo y cerramos el vídeo hablando de las audiencias que tiene World Padel Tour en esa plataforma de pago que en España es Movistar Plus y hablábamos de nota y nos referimos a la aplicación porque la gente puede valorar esa aplicación de forma muy sencilla al momento de descargársela y después de usarla te puede pedir esa valoración y aquí podéis ver que la valoración que le dan todos los usuarios no es nada positiva pero desde luego la gente no está nada contenta y aquí podéis ver algunos comentarios de la gente respecto a la aplicación de World Padel Tour TV y otro dato muy importante y a tener en cuenta es el número de descargas de la aplicación lógicamente que una persona se descargue la aplicación no quiere decir que vea todos los partidos ni siquiera la mayoría, habrá alguno que sí, obviamente pero sí puede ser un número a nivel orientativo muy parecido a lo que ocurre con los suscriptores del canal de YouTube y aquí tenéis esa cifra, más de 600.000 personas están suscritas al canal de YouTube mientras que aquí podéis ver cuánta gente se ha descargado la aplicación seis veces menos, algo más de 100.000 por algo más de 600.000 para empezar aquí ya hay una gran diferencia aunque obviamente la aplicación no lleva mucho tiempo y puede ir creciendo poco a poco aunque parece muy complicado el hecho de que alcance lo que tenían a través de YouTube y repasado un poco todo lo que tiene que ver con la aplicación de World Padel Tour TV que por cierto nos interesa muchísimo que aquí abajo en comentarios nos dejéis vuestra opinión al respecto de la aplicación vamos a empezar ya a hablar de todo lo que tiene que ver con la privatización de los derechos a través de Movistar Plus y precisamente sobre esta privatización os hicimos una encuesta donde pudisteis participar muchísimos de vosotros en nuestro canal de Instagram y aquí vais a ver los resultados porque para mí son muy concluyentes aunque obviamente no definitivos pero habla de que mucha gente del Padel tiene claro qué hacer y qué no y qué le parece esta decisión de World Padel Tour aquí tenéis la primera pregunta como podéis ver es si es bueno para el futuro del Padel esta privatización de los derechos atención porque casi el 80% lo tiene claro y dice que no obviamente estos datos pueden tener una influencia con toda esa gente que lo tuviera o no previamente pagado Movistar Plus por eso era la siguiente pregunta tú tenías previamente Movistar Plus pues más de la mitad de la gente que votó en esa encuesta 57% dijo que no lo tenía por lo que la siguiente pregunta estaba meridianamente clara cuánta gente de ese 57% había decidido contratarlo atención el 91% dice que aunque no lo tuviera ha decidido no contratarlo y aunque de forma legal esa sea la única alternativa todos sabemos que hay otras alternativas como el pirateo y ahí es donde hemos hecho la siguiente pregunta ¿has usado algún sistema de pirateo para ver el Padel a partir de cuartos de final? sobre todo en el caso de los chicos atención a los datos porque el 52% dice que no pero el 48% dice que sí ha usado un sistema de pirateo para evitar pagar pero poder seguir viendo el Padel y después de todo esto solo nos quedan dos preguntas la primera ¿has dejado de ver el Padel sobre todo en el caso de los chicos a partir de cuartos de final? atención a este porcentaje porque como podéis ver va en un 71% la cantidad de gente de los que votaron que dijeron que sí que habían dejado de ver el Padel a partir de cuartos de final y la última pregunta de todas estas también es evidente de esa gente que sí lo ha contratado ¿qué plan han contratado? porque ya sabéis que está el plan Lite y el plan Fusión si queréis toda la información la tenéis en el vídeo que os dejamos por aquí arriba donde os hablamos de los precios y de todo pero respuesta ha sido clara 50% ha ido al plan Lite 50% al plan Fusión pero bueno analistas aquí no están las conclusiones es cierto que esto es importante hay que saberlo pero lo más importante en definitiva era ver cuánta gente había acudido a poner Vamos o Movistar Plus en el momento de la verdad en el momento de la retransmisión y os vamos a dar todos los datos vamos a ello y atención porque según hemos podido consultar en el informe de Barlovento Comunicación sólo el 12% de toda la audiencia global acude a la televisión de pago es decir poco más de un 10% tiene televisión de pago o al menos consume televisión de pago a partir de ahí pueden entenderse algunos datos aunque otros ya digo os van a sorprender a mí al menos muchísimo porque como decíamos World Padlet Tour no ha hecho públicas este tipo de audiencias y los canales no hacen públicas todas las audiencias que tienen franja a franja hora a hora sin embargo como decíamos Fórmula TV sí saca un ranking todos los días con las 20 programaciones más vistas de todo el día los 20 programas más vistos por tanto vamos a consultar viernes, sábado y domingo de los dos torneos hasta el momento el de Reus y el de Miami a ver en qué puesto estuvieron en cada uno de esos tres días y por poner en contexto a analistas 711.000 visualizaciones tuvo el último vídeo en directo que subió World Padlet Tour fue la final del Master Final un absoluto partidazo y esa fue la cifra 711.000 visualizaciones que tuvo obviamente no todas en directo pero buena parte de ellas sí lo fueron y vamos a meternos ya de lleno con las retransmisiones primer torneo Miami que salía por la televisión privada aquí en España el viernes vamos a ver cuáles son las audiencias ya podéis verlas porque estamos hablando de que no aparece entre las 20 retransmisiones más vistas del día ninguno de los 20 programas correspondería a un partido de World Padlet Tour es decir no llegaría a 39.000 visitas siquiera el 11 de marzo en Miami ni tampoco a 27.000 en el viernes de Reus desde luego esa audiencia no fue positiva ni en el primer viernes ni en el segundo vamos a ver si con las semifinales el sábado se corregía un poco la estadística pero lamentablemente analistas esto no fue así más de lo mismo y es que como podéis ver el sábado de Miami no llegaron a 46.000 que fue la vigésima más vista ni 39.000 en el caso de Reus y atención a lo que se le queda por encima a priori tendría que tener mucha más audiencia pero esta es la realidad en este momento de la televisión de Pago y el Padre y lógicamente la última baza vendría el domingo con las grandes finales y ahí es donde a priori todos esperamos que estuviera no solo entre las 20 primeras sino desde luego en la parte más alta peleando con deportes que tienen muchísimo seguimiento pero lamentablemente tampoco es así ni siquiera las finales de Miami ni tampoco las de Reus estuvieron entre las 20 programaciones más vistas de todo el día estos son los datos analistas como diría que ya vuestras son las conclusiones ahora vamos a ver qué nos parece a nosotros y lógicamente analistas no sabemos la audiencia concreta no sabemos si fueron 25.000 15.000 35.000 o solo se quedó a 1.000 dentro de los 20 primeros lo que está claro es que las audiencias no son buenas han caído en picado respecto a lo que tenían en YouTube y lógicamente puede ser uno de los motivos por lo que WorldPathTour no quiere hacer pública ese tipo de audiencias pero no es al menos el único motivo por el que creemos que las cosas no han salido bien os lo damos ya en primer lugar analistas para mí en el momento en el que incluso la parte gratuita de primera parte de cuadro la complicas en el sentido de meterla dentro de una aplicación y que a la gente no le salga a través de YouTube creo que va a perder muchísima audiencia como se ha visto reflejado un segundo punto muy importante es que si quieres ver todo el pádel tienes que llegar a pagar incluso 72 euros en España es una cifra desorbitada que para mí no ha sido vendida correctamente porque es cierto que puedes ver gran parte de todo lo privado a través de Movistar Lite son solo 8 euros pero para mí el tercer problema está en la comunicación creo que no han vendido bien este acuerdo creo que había que haberlo comunicado muchísimo mejor y que la gente supiera que a través de Movistar Lite pagando solo 8 euros al mes pudieras ver buena parte de esa retransmisión privatizada sin embargo no se ha hecho así y para mí estos son los puntos clave de ese momentáneo al menos desastre aunque lógicamente no todo es negativo para WorldPardel Tour son unos ingresos que les entran que obviamente son muy positivos además es algo que puede repercutir en el aumento de los premios tanto de chicos como de chicas y también en la calidad de las retransmisiones y en el poder llegar a una televisión de pago como es Movistar Plus con todo el prestigio que eso lleva y también para poder llegar a más marcas así que sin más analistas cerramos este vídeo con toda la información que hemos podido conseguir de verdad que me interesa muchísimo en este vídeo que nos dejéis abajo en la cajita de comentarios todas vuestras opiniones si lo consumís si no cuánto estaríais dispuestos a pagar qué alternativa hubierais hecho bueno todo eso y mucho más de verdad que lo queremos leer y que haya un sano debate como siempre aquí entre todos los seguidores os invito a que os suscribáis a que le deis al like y a que compartáis este vídeo para que todo el mundo pueda saber cómo van las audiencias porque es una pregunta que nos habéis hecho muchísimos nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!